El tronío, el agua pesa la solera Y el embrujo de una noche sevillana No la cambio, por la gracia cortiguera Y el tropillo de mi jaca teresana A su paso por el polvo del sendero Cuando troca para mi forma un altar Que ilumine el resplandor de los cruceros Que ilumine el resplandor de los cruceros Y que alfombra la emoción de mi cantar Mi jaca galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto Caminito de querer La quiero Lo mismo que a la gitana Que me está dando tormento Por culpita de un querer Música 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 Mi jaca galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto Cuando pasa por el puerto Caminito de querer Música Música La quiero Lo mismo que a la gitana Que me está pasando por el puerto Que me está dando tormento Por culpita de un querer Música Por culpita de un querer Música Por culpita de un querer Música Música No quiero que me supliques Música Que yo te quiera Música No quiero verte llorar Música Ni quiero que pases pena Música Te pediaste mi cariño Cuando yo te lo entregaba Música Y un cuchillo me clavabas En mitad del corazón Música Lo mismo que está sufriendo Yo también por ti sufrí Música Hazte cuenta Que me he muerto Y no te acuerdes de mi Música No te puedo querer Música Porque no sientes lo que yo siento Música No te puedo querer Música Apártate de mis pensamientos Música Un día te quise Música Música Ya veréme llorando Música No te veía de mi padecer Al estarte No hay remedio Ya no te puedo querer Música 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 Quiero que me supliques Música Que yo te quiera Música No quiero verte llorar Música Ni quiero que pases pena Música Música Despreciaste mi cariño Cuando yo te lo entregaba Música Música Y un cuchillo me clavabas Música En mitad del corazón Música 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 Apartate de mis pensamientos Música Un día te quise Música 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 Yo te veía de mi padecer Música Música Montando Música 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 Querer, ya no te puedo Querer Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Ay, para la ciudad Lleva En su pensamiento Todo un mundo lleno De felicidad Ay, de felicidad Piensa remediar La situación De lograr que es toda su ilusión Y alegre En mi barito va Pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino Yo vengo la carga Mi Dios querido Daje a mi viejita Voy a comprar Y alegre Y alegre También su yegua Al presentir Que aquel cantar Es todo un mundo De alegría Y en esto Y en esto le sorprende La luz del día Llegan al mercado De la ciudad De la ciudad Y en esto le sorprende Y en esto le sorprende Y en esto le sorprende Y yo le diré El tiparito va Pensando así Diciendo así Cantando así Por el cabrillo Esto le sorprende La lucharadía Llegan al mercado De la ciudad De la ciudad Prefiero una y mil veces Que te vayas Si tú No eres legal Ni a tu persona Prefiero una y mil veces Que te vayas Porque de ti no quiero Ni la gloria No oirás No oirás Deme un lamento Ni una queda Aunque me estén Matando Mil tontos así Prefiero una y mil veces Que te vayas Porque de ti no quiero Ni la gloria Que te vayas Llegan al mercado Que te vayas Que te vayas Que te vayas Un lamento Si tú No oirás Prefiero una y mil veces que te vayas Si tú no eres legal ni a tu persona Prefiero una y mil veces que te vayas Para arrancarte así de mi memoria No oirás de mí un lamento ni una feta Aunque me tengo a tanto mil con cosas así Prefiero una y mil veces que te vayas Porque de ti no quiero ni la gloria No oirás de mí un lamento ni una feta En España bendita tierra donde puso su trono el amor Solo en ella el beso encierra Harmonía, sentido y valor La española cuando besa es que besa de verdad Y a ninguna le interesa besar por frivolidad El beso, el beso, el beso En España lo lleva la enga Muy dentro del alma Bien puede usted besarle en la mano O puede darle un beso de hermano Así lo besará cuando quieras Pero un beso de amor No se lo dan a cualquiera No se lo dan a cualquiera No se lo dan a cualquiera En España, bendita tierra, ¿dónde puso su troverón? Solo en ella, el beso encienda, armonía, sentido y valor. La española cuando besa, es que besa de verdad. Y a ninguna le interesa, pesar y por frivolidad. El beso, el beso, el beso en España, lo lleva la hembra. Muy dentro, muy dentro del alma, bien puede usted sale en la mano. O puede darle un beso de hermano, así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor, no se lo dan a cualquier. No me mires más, que me haces daño. No me interesa ya tu cariño, tú eres mala hembra, no tienes alba. Tú no mereces, que nadie te quiera. Cuando se quiere, no se pide nada, cuando se ama, solo basta el alma. Y tu mala hembra, cambiaste por plata, tu cuerpo y tu alma, sin pensar en Dios. Por haber herido mis sentimientos, Dios te condeno a mi desprecio. Cruel y traicionera, fuiste con mi amor, lavando una daga en mi corazón. Que odio más grande, le corren las vellas, por haberte amado, con tanta pasión. Cuánto se quiere, no se pide nada, cuánto se ama, solo basta el alma. Y tu mala hembra, cambiaste por plata, tu cuerpo y tu alma, sin pensar en Dios. No me mires más, no me mires más. Estoy loco, deseoso de verte otra vez. Destrecharé te entre mis brazos una vez más. Tu mirada, me electriza, me enloquece de amor. Tus caricias, son pasión de fuego. Por las noches, hablo en mi sueño, con tu imagen, me despierto y no te encuentro. Mi cerebro, con tu ausencia, se enloquece por ti. Y yo creo, que estoy loco. Mi cerebro, con tu ausencia, se enloquece por ti. Por las noches, hablo en mi sueño, con tu imagen. Mi cerebro, con tu ausencia, se enloquece por ti. Y yo creo, que estoy loco, que estoy loco. Tu vida es calentario, que no tiene valor, pues tu marca las horas con malvada intención. Almanaque forjado, con hojas de traición. Agosto de una noche, agosto de una noche, diciembre en el amor. He sufrido buscando, en tu vida marcada, un momento sublime, para hacerte mi amada. Pero todo es inútil, no he podido encontrar, ni siquiera un minuto, ni siquiera un minuto, para poderte amar. He sufrido buscando, en tu vida marcada. Un momento sublime, un momento sublime, para hacerte mi amada. Pero todo es inútil, no he podido encontrar, ni siquiera un minuto, ni siquiera un minuto, para poderte amar. Hoy te ignoro en mi vida, sin tener recuerdos de tu amor. Sabe la verdad de esas mentiras, que fue nuestra separación. Quieres que yo te crea, que has cumplido un deber de tu corazón. Nada alcanzarás con tus engaños, buscando solo la razón. No niegues la idolatría, que por ti sentí con gran pasión. En un mundo lleno de ilusión, serías perpetuamente mía. Fue capricho tu orgullo, fantasía que lejos te llevó. Besos que con toda hipocresía, me diste para tu yo ser. No niegues la idolatría, que por ti sentí con gran pasión. En un mundo lleno de ilusión, serías perpetuamente mía. Fue capricho tu orgullo, fantasía que lejos te llevó. Besos que con toda hipocresía, me diste para tu yo ser. Besos que con toda hipocresía, me diste para tu yo ser. Besos que con toda hipocresía, me diste para tu yo ser. Una mañana de mayo, en el mar la conocí. Las horas la acariciaban, dándome celos a mí. Al fin, el mar me la entregó. Ella es preciosa y tiene una rosa en lugar de labios. Si tú la vieras, tú me dijeras, qué linda es. Música De tez morena, de hojas os negros, de andar ligero. Música De bellas formas y ardiente fuego en el corazón. Ella es preciosa y tiene una rosa en lugar de labios. Música Si tú la vieras, tú me dijeras, qué linda es. Música De tez morena, de hojas os negros, de bellas formas y ardiente fuego en el corazón. Música Ella es preciosa y tiene una rosa en lugar de labios. Música Si tú la vieras, tú me dijeras, qué linda es. Música De tez morena, de hojas os negros, de bella forma y ardiente fuego en el corazón. Música En el corazón. Música Ya tú ves, como se paga en la vida, las emociones fingidas, el desdén y la traición. Música Fuiste ayer, la que me robó la calma, la que destrozó mi alma, con tu fingida pasión. Música Ya no dejé, de sufrir y cerrarte, ya deseché, de mi mente el temor. Música Y mira tú, como han cambiado las cosas. Música Ahora eres tú la amorosa, la mujer celosa, que cuida mi amor. Música 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 Ya no dejé, de sufrir y cerrarte, ya deseché, de mi mente el temor. Música Y mira tú, como han cambiado las cosas, ahora eres tú la amorosa, la mujer celosa, que cuida mi amor. Música Luna, ruegale que vuelva, y dile que la espero, muy solo y muy triste, en la orilla del mar. Música Luna, tú que la conoces, y sabes de las noches, que juntos pasamos, en la orilla del mar. Música 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 Y recuerdo sus labios sensuales, y su dulce mirar, mi gran amor. Música Luna, y ruegale que vuelva, y dile que la quiero, que solo la espero, en la orilla del mar. Música 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 Música